La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción, hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.